Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Yo pregunto si en la tierra nunca habrá pensado usted que si las manos son nuestras es nuestro lo que nos dé. A desalambrar, a desalambrar que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel de Pedro y María, de Juan y José. Si molesto con mi canto a alguno que ande por ahí le aseguro que es un gringo o un dueño del Uruguay. A desalambrar, a desalambrar que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel de Pedro y María, de Juan y José. Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. A desalambrar, a desalambrar que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel de Pedro y María, de Juan y José. Que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel de Pedro y María, de Juan y José. A desalambrar, a desalambrar que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel A desalambrar, a desalambrar que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel